bienvenido a la sesión número 2 de sus clases de inglés y las english como les comento chicas necesito que ustedes participen conmigo me gustaría porque recuerden que esta clase es más para aprender sobre la pronunciación aprender un poquito más de inglés un poquito más de trabajitos aún están ingresando a nuestras compañeras sus compañeras good afternoon gabriela gabriela good afternoon bien vamos a empezar con un poco de vocabulario sí vocabulary en gabriela erika blanca sandri vamos a aprender un poquito de vocabulario en su caso en este caso vamos a volver a recordar sobre los verbos porque con ustedes hemos estado aprendiendo lo que es el presente simple pasado simple utilizando verbos y verbos entonces quiero que activen su audio por favor please turn on the microphone prendan sus micrófonos quiero que repitan conmigo sigue repeat after me repiten después de mí sí erika blanca y ang valuable quise gabriela andry sandri vamos a aprender algunos verbos y ya conjugar con ellos como el verbo que es poner el otroเค lo ponemos lo Rain Ruan 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 Survive Par Par Swim Blume Swim 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 Visit 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 Wait 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 Afternoon frame Walk 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 Want Walk 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 Read 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 Remember 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 Take 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 Write 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 Excellent Estos son un poquito de los verbos que tenemos que aprender en el vocabulario para aprender a conjugar Muchos de ustedes me dijeron mis queremos hablar en inglés y entonces lo vamos a hacer paso a paso ¿Cómo es que uno empieza o puede hablar en inglés? Con Aprendiendo los verbos Aprendiendo los verbos Si o si nos tenemos que aprender los verbos en sus tres tiempos ¿Sí? En presente, pasado y futuro Recuerden que nosotros al español cuando hablamos en presente, en pasado y en futuro cambia de igual manera en el inglés Estos verbos tienen un cambio, tienen su cambio cuando hablamos en pasado, cuando hablamos en futuro y cuando hablamos en presente Entonces siempre hay que grabarnos un poquito los verbos para poder resolver nuestros ejercicios Muy bien Ahora vamos a hablar un poquito de pronombres personales ¿Alguien sabe qué son pronombres personales? ¿Alguien? ¿Erika? ¿Blanca? ¿Gabriela? ¿Luis? ¿Luis? ¿Gilmer? ¿Sandry? ¿Son apodos, profesora? ¿Apodos? ¿Ya podríamos decir que sí, pero... Eh... Mis, disculpe, no veo nada en la pantalla ¿Los demás sí pueden ver? ¿Luis? ¿Luis? Sí, mis... Yo puedo... ¿Luis? 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 Voy a salir y voy a volver a ingresar Trata de ingresar y volver a salir, ¿Luis? 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 Ya, gracias, mis, ahí entro Mis, los pronombres personales son los que hacen referencia a otra persona ¿La vieja? ¿Cuánto tiempo? ¿Vas? ¿Vas? Sácalo, vieja, avanza... Más o menos... Más o menos... Más o menos por ahí va... Más o menos por ahí va la idea... A los que no pueden activar su audio, pueden escribir por SMS y también los voy a leer No participamos... Si no pueden activar su audio, escriban por SMS ¿Qué creen ustedes que son los pronombres personales? Podrían ser también mis, los pronombres personales los que podemos conjugar Claro, conjugamos con ellos, muy bien, Erika ¿Alguien más? ¿Más ideas? ¿Moray Díaz? No sé, que venga esta lluvia... Es un problema ya, yo les he comentado... Ya... Sigamos... Muy bien... Muy bien, a todos los escuché... Muchos dicen, no, son para poder conjugar... Efraín nos dice, Miss, yo puedo hablar... Yo no puedo hablar porque estoy en... No te preocupes Efraín, pero puedes participar por SMS Escribe por SMS tus respuestas, alternativas que siempre voy preguntando Muy bien... Los pronombres personales, muchos de ustedes ya me lo han dicho Sirve para conjugar Y los pronombres personales es el reemplazo de los nombres Por ejemplo, ustedes, ¿no? Erika, Blanca, Lesslie Yo los cambio por decirles tú, o ella, o él, ¿sí? Los cambiamos Esos son los pronombres personales Y vamos a aprender ocho en particular Ocho pronombres personales en el inglés Para poder... Sí, para poder hablar en inglés, ¿sí? Muy bien... Tenemos a yo... O sea, nosotros reemplazándonos como yo Se dice I Please repeat after me Please... Siempre activando su audio y repitan conmigo Para que puedan aprender su pronunciación I I Yo Cuando decimos tú, ustedes, decimos you 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 Cuando decimos él, decimos you 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 Para decir eso, aquello You 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 Nosotros, ¿no? Cuando hablamos de nosotros incluyéndonos Ahora tenemos they Como ellos o ellas They Muy bien ¿Por qué hemos aprendido estos pronombres? ¿Por qué? Porque estos pronombres nos van a ayudar a conjugar Con los verbos que acabamos de aprender Por ejemplo Nosotros agarramos un verbo El verbo A ver, take, el verbo tomar Take Tomar Ya, entonces ahí conjugamos Yo tomo, mira, I take Yo tomo Tú tomas You take Él toma Para referirnos a él, género masculino Ella toma Para género femenino She take ¿Sí? Para decir it Para aquello Cosas o animales It take Eso O aquello toma, ¿no? It take Por ejemplo Por ejemplo Nosotros Decimos They take ¿No? We take We take Ahora decimos Ellos o ellas They take Bien, entonces así es como conjugamos Yo tomo Tú tomas Él toma Ella toma Ellos o esto Toman Nosotros Ellos o ellas Toman también Entonces aprendemos a conjugar Con otro verbo A ver ¿Quién está activa en clases? A ver Blanca Blanca ¿Qué mes? Puedes conjugar Con los pronombres personales Más un verbo Un verbo Puedes escoger el verbo Que acabamos de aprender Cualquiera de ellos Y conjugar con los pronombres personales ¿Sí? Escoge un verbo Leer Leer Read Read ¿Sí? Es el verbo read 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 Vamos Conjuga I read Recuerda que la pronunciación está acá al costado Mira La pronunciación está acá al costado Entonces tú dirías I read A ver I read Muy bien Conjuga con el costado Muy bien He read He read He read We read They read ¿Qué tal? Excellent Excellent Very good Excellent Excellent A ver ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una más Una más ¿Ya? A ver Sandry Sandry ¿Estás ahí? Sandry Yes Yes Sandry Vamos Escoge un verbo Put Put Ya El verbo poner Put Muy bien Trabajemos con put ¿Sí? Vamos Conjúgalo Put I put Muy bien You put Excellent I put Shred He 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 Put Shred Put It Put Where You Put Abajo They They put They put Muy bien Ellos o ellas ponen ¿No? Excellent Entonces si les ha quedado claro Cómo se conjuga Y cómo se Cómo se empieza A aprender Los que son los pronombres Personales Entonces Personal pronouns Se utilizan para ello Para aprender a conjugar Y aprender Y hablar un poquito En inglés Y esto siempre Acompañado De un verbo Ahora les quiero Mostrar Por qué hablamos La semana pasada Yo les hablaba ¿No? Esto está en tercera persona Segunda persona Primera persona Y muchos no me entendían Aquí está el ejemplo Y lo he puesto en español Para que lo puedan entender Un poco mejor ¿Sí? Ahora Les comento Ustedes saben Que es singular Que es plural A ver Alguien Que quiera participar Participate please Singular Que se refiere a uno solo Plural A varios Muy bien Excellent Cuando hablamos de singular Hablamos solo de una persona Una sola persona Y plural De dos personas a más Pueden ser muchas más Pero a partir de dos personas a más ¿Sí? Ahora Esto está dividido en tres En primera persona Nos referimos Cuando hablamos de nosotros mismos De yo Yo Y cuando estamos en plural Hablamos de nosotros Porque yo también me incluyo Por eso decimos nosotros ¿Sí? Está en primera persona Ahora En segunda persona Es cuando tú hablas de otra persona Y le dices tú ¿Sí? En singular Cuando decimos tú You Tú Y en plural En segunda persona Decimos ustedes O vosotros O vosotras ¿No? De igual manera Y en tercera persona Nos referimos al género Cuando ya los etiquetamos Como él o ella ¿No? Género masculino Género femenino O cuando hablamos de cosas Animales O Etcétera ¿No? En ese caso Utilizamos Él Ella En singular Que es He She ¿No? Y Y en plural Es They Que nos referimos a ellos Ellos Y ellas Entonces Esto en el español Lo pasamos al inglés Yo Es I ¿No? I Tú Es You Tercera persona Tenemos a He She Y a It ¿No? He She It En plural En primera persona Tenemos a We Como nosotros A ustedes O vosotras You You Y a ellos Y ellas Como tercera persona They They Muy bien Entonces quisiera saber ¿Entendieron cómo se clasifica En singular Plural En primera Segunda Y tercera persona O a alguien no se le ha quedado claro todavía Para poder Explicárselo ¿Todo clean? ¿Entendieron? Sí, Miss ¿Entendieron la clasificación De primera Segunda Y tercera persona? ¿Sí? Sí, Miss Sí, Miss Esther Blanca Gabriela Luis Jacqueline Bien Entonces una vez comprendido esto Vamos Al presente simple ¿Ya? El presente simple Ya aprendimos los pronoms Que siempre van adelante ¿No? Los pronoms Los pronombres personales Más Acompañado del verbo Verb ¿No? Acá está el verbo play Play En su forma Eh Afirmativo Vamos a aprender en su forma afirmativo Negativo E interrogativo ¿Sí? Estamos utilizando el verbo play Mira acá vamos a ver Estamos utilizando Personal Pronoms Más Más El verbo ¿Sí? Entonces Acá ¿Qué dice? Dice I play Yo juego Yo juego Tú juegas Pero hay una excepción Para los que están en tercera persona Al verbo se les debe agregar una S ¿Quiénes son los que están en tercera persona? A ver ¿Quién recuerda? Blanca Hungry Ellas 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 En tercera persona son ellas o ellos Muy bien Muy bien Muy bien Los que están en tercera persona es Ella Él Y eso ¿No? Estos tres Entonces esos tres van acompañados con una S Por eso se dice He plays She plays He plays ¿No? Les agregamos una S ¿Por qué? Porque están en tercera persona Mientras que el resto se escribe igual Al verbo no se le agrega nada ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Yes 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 Ahora cuando hablamos en negativo Para negarlo ¿No? Decimos no Yo no juego I don't play Yo no juego ¿No? I don't play Para convertirlo en negativo Usamos el personal pronouns Más El negativo Que es Do Don't 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 El verbo Más el verbo Ahora Don't Es para los que están en primera y segunda persona Pero para terceras personas Doesn't ¿Sí? Doesn't Entonces así es como vamos a utilizar para hablar en negativo Yo no juego I don't play Yo no Juego Uno juegas You don't play ¿Qué nos dice la regla? Para he, she, it Que están en tercera persona Se va a utilizar doesn't Doesn't play Doesn't play Doesn't play ¿Sí? A ver Voy a echarlo así Vamos Very good ¿Sí? ¿Sí? Ahora Verbo Ah, ya me equivocé Vamos ya Porque están entiendo nada Ahora Sigamos en pregunta Questions Questions ¿Sí? Erika Erika Tienes tu audio prendido Please Apágalo Bien Me voy a salir unos cinco minutitos Y luego voy a volver a entrar Es que está lloviendo Y estoy yendo para mi casa Porque mi teléfono está abajo Ya, está bien Erika, está bien Ya Ya Sigamos 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 con la clase Ahora Para hablar en pregunta Para decir Yo juego Tú juegas ¿Qué se pone primero? El do Do Después El personal pronouns Que es I, you, he, she Más El verbo Verb Más El signo de interrogación También acá hay una exception Se utiliza do Para primera y segunda persona Pero para terceras personas Se utiliza das ¿Sí? Das Das Ok Muy bien Entonces así es como Ya se la pregunta Yo juego Ahí está Yo juego Do I play? Yo juego Tú juegas Do you play? No Do you play? Das she play Das she plays Das she plays Das Y plays Tú juegas Él juega Ella juega ¿No? Do we play? Nosotros jugamos Do you play? Ustedes juegan O Do they play? Ellos o ellas juegan ¿No? Así es como conjugamos Ahora quiero que activen su audio Repitan conmigo ¿Sí? Sí, Miss I play? I play I play I play You play I You play He plays He plays She plays She plays It plays It plays We play We play We play We play You play You play You play They play They play Ahora para decirlo es negativo No jugamos ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El verbo go, el verbo ir, termina en o. Por eso se le agrega goes, no solo ese, sino la es, ¿no? Entonces decimos, he, she, it goes, ¿no? Goes. Kiss, termina en dos S, mira, I kiss, I kiss, ses, ¿no? I kiss, cuando hablamos en tercera persona, she kisses, it kisses, ¿no? Wash, el verbo lavar, termina en C y H, en S y H, ¿no? Que nos dice que le agreguemos E S, entonces decimos, I washes, she washes, it washes, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Watch, el verbo ver, que termina en C-H, watch. Entonces decimos, he, watches, 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 ¿no? ¿Qué son las reglas para el uso de tercera persona que se le tenga que agregar S o E S, ¿sí? ¿Tienen dudas ahí? ¿Consultas? ¿O todo bien? Todo clean. Todo clean, right. Bien, ahora, vamos con los ejercicios, entonces. Si nos ha quedado todo clean, todo claro, entonces díganme, ¿cuál es la respuesta correcta acá? My baby cry o cries? Mi bebé llora. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cry o cries? Cry. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se le agrega una S o se le agrega la E S? Una S mismo. No, solo tienen dos alternativas, la A o la B. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A o la A o la B? La B. La B. My baby cries. Recuerden que baby está en tercera persona porque está hablando de un bebé, o sea, de, puede ser él o ella, puede ser he, she, it. Entonces, la regla nos dice que debe cambiar, ¿no? En este caso con I S, I E S. Rise. La respuesta es la B. Muy bien. Sigamos con el otro ejercicio. Dice, Ellie teach English. Ellie enseña inglés. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A o la B? La A. La A. La A. Excelente. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué es la A? A ver, ¿quién me dice por qué? Porque está diciendo el profesor enseña. Está hablando en tercera persona. Claro. Está hablando de Ellie. Y Ellie es ella, o él, ¿sí o no? He, she, it. Porque está en tercera persona. Y se le agrega E S. Muy bien. Muy bien. Blanca, right? Blanca, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Sí, estás comprendiendo. Y los demás también. Espero que sí. Igual que Blanca, si me están comprendiendo, solo que no pueden activar tu audio. Solo supongo, ¿no? Sigamos. Ahora sí. Utilicemos el presente simple, ¿no? Los verbos. Estos verbos. Ya les enseñé. Si es que está en tercera o cuarta persona, ya saben cómo. Si está en negativo, ya saben cómo. Entonces, ahora ustedes le van a ayudar. ¿Qué debo poner acá? Los verbos están en paréntesis. A ver. Dice, your mom usually get up at six o'clock. Dice, ¿no? Tu mamá usualmente se levanta a las seis de la mañana. Se dice en punto, ¿no? Six o'clock. Entonces, ese get, se escribe igual, se escribe diferente, se le agrega S, se le agrega algo. ¿Qué dicen ustedes? Igual. ¿Están seguros? Sure. Blanca. Filmer. Sandri. ¿Qué es lo que va, qué respuesta correcta va ahí, no? Dice, your mom usually get up at six o'clock. Te dice, tu mamá usualmente se levanta a las seis de la mañana. El verbo get, ¿cómo va acompañado? ¿Se le agrega una S, no se le agrega una S, se escribe igual? ¿Hay algún cambio? Se le agrega una S. ¿Por qué, Sandri? Porque estamos hablando de tercera persona. Ya, pero... No, no está en tercera persona, porque está diciendo tu mamá. Está diciendo tu mamá. Ya, 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 ya. Es una primera persona, profesora. Ella. ¿Ya? No. You, el verbo you, el pronombre personal you, está en... Está en primera persona, porque se escribe tal cual está ahí. Sí, se escribe tal cual, pero no está en primera persona. Miren, vamos a la teoría. Ahí está. Primera, segunda o tercera persona está you. Primera persona habla de uno mismo, ¿sí? De uno mismo. De uno mismo. Muy bien, pero el verbo no tiene ningún cambio, se escribe tal cual. Muy bien. Sí, sigamos. En pregunta. Ya saben cómo se escribe en pregunta, qué se agrega en pregunta y cómo va el verbo también. Entonces, vamos ahí. ¿Qué debo agregar para que esto se convierta en pregunta, para iniciar? Do. Do. Muy bien. Excelente, Sandri. Gabriela también habló, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, agregamos do. Excelente. Están atentos. Do you always, tú usualmente, me sientes feliz. El verbo, ¿cómo va? Normal, se le agrega algo, se escribe igual. ¿Qué dicen? El verbo feel. Igual. Igual. Muy bien, Ana. Igual. Se escribe igual. Feel. Do you feel happy. Tú, usualmente, tú siempre te sientes feliz, dicen, ¿no? Do you always feel happy. Vamos a, vamos a poner la traducción a los costados, ¿ya? Para saber qué es lo que está diciendo estas oraciones, ¿no? Dicen, tu mamá totalmente se levanta a las seis en punto. Acá es pregunta, ¿no? Dice, siempre te sientes, tú siempre te sientes feliz, ¿no? Dice, tú siempre te sientes feliz. Una interrogación, ¿no? ¿Tú siempre te sientes feliz? Ahí está la pregunta. Muy bien. Ahora, cuando hablamos en negativo. En negativo. They watch arrows. Horrors. Muy bien. ¿Qué ponemos ahí para que sea negativo este verbo? A ver, ¿quién recuerda? Blanca, Ana, para convertir en negativo. Don't. Muy bien. Don't. They don't. El verbo. Don't watch. Don't watch. Él no ve, ¿no? Terror. Él no ve terror. Seguro estaba viendo películas de terror, ¿no? Dice, él no ve terror. Horrors. Sigamos. Vamos a continuar. Sigamos. Ahora, esto está, eh, la cuatro. ¿Qué creen que va? A ver, para convertir en pregunta. Dice, she visits friends. Friends. ¿Qué creen que va ahí? Do, she. Para she. ¿Qué les dije que era que esta tercera persona? Para palabras de tercera persona, ¿qué debe ir? Do o das. 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 Very good. Das, she. Sería das, she. Das, she. El verbo cambia en pregunta. ¿Se le agrega algo o se escribe igual? Una S. Se escribe igual. Se escribe igual. Se escribe igual. Visit. Friends. Visit. Friends. Muy bien. Das, she. Visit. Friends. Ella visita a sus amigos. Eso es lo que dicen, ¿no? Vamos a traducir. Ellos. No ven. Cerro. Y acá. Ella. Visita. Sus amigos. Amigos. Muy bien. Sigamos. Con el verbo gustar. I like going shopping. Lo que nos gusta, lo que diría. Ahí me gusta ir de compras, dice, ¿no? Entonces, ese like. ¿Cómo va acompañado? ¿Se escribe igual? ¿Qué va ahí? Se escribe igual porque se está refiriendo a uno mismo, miss. Así es. Muy bien. I like. No tiene por qué haber ningún aumento, ¿sí? Es igual. I like. I like going shopping. A mí me gusta ir de compras. Like. Sigamos. He don't read a book every day. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? 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 ¿Qué respuesta correcta creen que va ahí? ¿Puede repetirlo, miss? And he don't read. He don't read. No. Él no lee un libro. He don't read a book every day. Él no lee un libro todos los días. ¿Qué respuesta va ahí? Para negativo en tercera persona. ¿Qué? ¿Qué creen que va? DAS. 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 Sí, DAS. DAS. Muy bien. DAS. 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 Él no lee un libro todos los días. DAS. ¿Bien? Muy bien. Llenamos el primer ejercicio, ¿no? Vamos con el segundo. DAS. 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 Present simple exercise, ¿no? Presente simple, dice, fill in the blanks with the correct form of the verb in the present simple. Te dice, pon en las líneas con los verbos que están en paréntesis con los que corresponde en primera persona, ¿no? Presente simple. Entonces, decimos, she live in a small dome, ¿no? Ella vive en un pequeño, ¿qué creen que es Tom? Tom. Ella vive en un pequeño, ¿qué es Tom? A ver, ¿quién me dice? Vive en una pequeña ciudad, ¿no? Entonces, hey, esta tercera persona, ¿cómo va ese verbo? A ver. Ana. Blanca. Graciela. Sundry. Hello. DAS. DAS, miss. No, 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 solo tienes que agregar el verbo, nada más, el verbo, pero este verbo está en tercera persona, ¿qué debe ir? Una S, miss. Una S. Muy bien. Sería lives. Sí. She lives. Ella vive en una pequeña ciudad, ¿no? She lives in a small town. In a small town. Muy bien, sigamos. The next. You work in a bank. Tú trabajas en un banco. ¿Cómo va el verbo ahí? ¿Hay algún cambio o no? No, profesora. Muy bien. ¿El verbo se escribe? Tal cual, ¿no? No hay ningún cambio. Work. 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 Sigamos. I like. Me gusta. I like my job. Me gusta mi trabajo. Es el like. ¿Hay algún cambio o se escribe? Se escribe igual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. I like. ¿No? I like. I like my job. Me gusta mi trabajo. Sigamos. He. En negativo. He. No me gusta. Sus. No me gusta sus. No me gusta su jefa, ¿no? Su jefa. He. No le gusta su jefa. He. ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? Doesn't. Don't. ¿Qué va? Like his boss. Don't. Don't o doesn't. Doesn't. Muy bien. Doesn't. ¿Por qué? Porque está en tercera persona. Recuerden que para tercera persona se utiliza doesn't, no don't. Doesn't. Doesn't like. Ah. ¿A él no le gusta? Sí. Su jefa. Su jefa. Muy bien. Sigamos. Cinco. She. Dice, ¿no? She have a meeting at night. No dice. Ella tiene una reunión a las nueve. Entonces, ¿cómo ponemos este verbo? Have. Con el verbo tener y él se había explicado cómo va su cambio, ¿no? ¿Cómo va el cambio ahí? ¿Qué se le agrega a have o cambia? Una S. Claro. En vez de have es has, ¿no? She has. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hablando de tercera persona. Muy bien. Porque está hablando de tercera persona. She have a meeting at night, ¿no? Ella tiene una reunión a las nueve. Más o menos como nosotros, ¿no? Ustedes pueden decir, I have a meeting at 7. Se ven TPM, por ejemplo, ¿no? Yo tengo reunión hasta las 7 de la noche. Así. ¿Se les quedó claro a todos? ¿O alguien tiene dudas? ¿Alguien con dudas? ¿Consultas? ¿O todo claro? ¿Sí? Voy a asumir que sí. Muy bien. Voy a asumir que todo está bien, que sí me están comprendiendo perfectamente. Muy bien. Continuamos con el resto de los ejercicios de lo que estábamos resolviendo. Muy bien. Tenemos a he. ¿Sí? He don't have time for that. Él o aquello no tiene tiempo para esto, ¿no? Entonces, este he está en tercera persona. ¿Cómo debe ir ese verbo? ¿Cómo creen que debe ir ese verbo? Sí. Vamos, participate, students. Vamos, vamos. No importa si ya han participado. Si sigan participando, eso les ayuda bastante. Cambia con una S, Miss Así es No con una S, sino está en negativo ¿Qué debe ir ahí? He, don't o doesn't Doesn't Muy bien, doesn't Doesn't have Doesn't have Él no tiene tiempo para esto, ¿no? Sigamos I go to the gym after work Yo voy al gimnasio después del trabajo, ¿no? I go to the gym after work S go, ¿tiene algún cambio? ¿Se le agrega S, S, T, algo? O solo va igual, nada más Igual Muy bien, igual I go to the gym I go to the gym I go to the gym Y listo, ¿no? Yo me voy A gym después del trabajo Sigamos 8, 8 ¿Sí? We We Don't watch TV in the morning ¿No? Te dice Ey, nosotros no vemos televisión en las mañanas We don't watch TV in the morning, ¿no? In the morning Entonces, ¿qué iría acá? Don't o doesn't 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 ¿Por qué doesn't? Porque está en tercera persona Habla de varios No Tercera persona de varios Hay diferencias, ¿eh? Cuando hablamos en singular había Había Claro Acá es don't watch Don't watch Don't Watch Watch Don't watch In the evening, ¿no? Nosotros vemos televisión en la mañana 9 Read Yo leo I read a book before bed Yo leo antes de ir a la cama, ¿no? Antes de dormir Entonces Hay ¿Qué va ahí? Ruth ¿Se agrega algo o no se agrega algo? No, se agrega algo, mi Socialista ¿Seguras? Muy bien No se agrega nada Hay alguien Hay alguien que me pueda decir el ejercicio número 10 Que está súper fácil He don't sleep She doesn't sleep ¿Cuál es la respuesta correcta? Do o doesn't Para he Do Creo que es la respuesta correcta Ya Do ¿Qué más? Do Do Ya He Don't Puede ser do not O don't también He Don't Sleep Sleep Very well Él no duerme Muy bien ¿No? He Don't Sleep Very well Muy bien Ahora vamos a traducirlo ¿Sí? Con ayuda de cada uno de ustedes A ver Blanca dime ¿Qué traducción es la número uno? ¿Qué dice? Blanca, hello O Gracie O Sandry Están ahí ¿Qué dice el primero? She No She lives In a small town In a small town ¿No? ¿Qué quiere decir en Spanish? Ella A ver Ella Ella vive en una ciudad pequeña Muy bien Excelente Danix Gracias por ayudarnos Este Sandy Danix Erika Blanca ¿Puedes ayudarnos? Ana La segunda oración Bueno Sandry Seguimos contigo Nada más Se parece Las chicas Ya no pueden activar Su audio Muy bien ¿Qué dices para mí? Yo trabajo en un banco Tú Recuerda que You es tú You Tú Tú trabajas En un banco En un banco Muy bien Sigamos Tres Ya Like Like Me Me gusta Mi trabajo I like My job I like My job El like Recuérdense de los likes Que dan en Facebook ¿Por qué dices like? Porque significa Me gusta Me gusta Me gusta ¿Sí? Entonces recuerden Al like Que dan en Facebook I like my job ¿Qué quiere decir en Spanish? Me gusta mi trabajo Me gusta Mi Trabajo Muy bien Sigamos La cuarta oración For Vamos Vamos Léelo Ingrid I don't like I don't like Sandri His Boss He doesn't A ver repito He doesn't He doesn't Like His Boss Muy bien ¿Qué quiere decir? No me gusta mi jefe A él No le gusta A él no le gusta No le gusta Tú Llega Jefe Muy bien Quinta oración Léelo por favor She Has I met I Ella No ¿Qué quiere decir en Spanish? Ella No No me acuerdo Me olvidé Vamos Vamos ¿Qué significa Have El verbo Have El verbo Tener Es el verbo Tener ¿Sí? Sí Ahora sí Tradúcelo Ya que sabes Qué significa Tener Ella tiene Muy bien Ella tiene Ella tiene A Meeting At night ¿No? Ella tiene Reunión A las nueve Muy bien Ella tiene Reunión A las nueve Nueve de la Noche De la mañana No No especifica ¿No? No especifica No especifica Muy bien Muy bien Acá estábamos también traduciendo Nos faltó las cinco y las seis A ver vamos Las cinco Aquí Acá Y Yang ¿Qué dice? I like Like Going Shopping Muy bien I like Going Shopping Mira te dice Yo Yo A mí me gusta Ir de Compras ¿No? A mí me gusta Estar lleno de compras I like Going Shopping Muy bien Sigamos con las seis Con las seis ¿Qué quiere decir en español? ¿Qué quiere decir en español? El nombre de libros todos los días No lee el libro todos los días Muy bien Ahora sí Completamos con estas dos Que nos faltaba traducir Muy bien Muy bien Eso ha sido todo por hoy Conmigo ¿Tienen dudas? ¿Consultas? ¿Nos quedó todo claro? Clean Clean Me Excellent Sandra Todo very clean Muy bien Conmigo ha sido hasta hoy Nos vemos Ok Bye 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 See you Bye Bye Bye